hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar viendo algunos juguetes de la línea de pokemon clip and go vamos a estar viendo cómo son qué es lo que tienen cómo funcionan y bueno también el comentario de la calidad voy a empezar con lo primero que conseguí que fue el cinturón es este que está aquí el cual trae dos pokebolas y además un pokemon bueno originalmente este cinturón traía esta pokebola y esta otra junto con macho y que es este pokemon de aquí bueno esto es lo que traía originalmente el cinturón posteriormente yo busqué otra pokebola que fue esta de aquí una pokebola normal la tradicional con este pokemon que la verdad en este momento no recuerdo su nombre pero ya se los estaré poniendo en pantalla y después de regalo nos dieron esta pokebola que traía a zorua si no mal recuerdo y es esta ok entonces en total tenemos cuatro pokebolas de clip and go no el cinturón como funciona de acuerdo este cinturón tiene aquí un pequeño bueno botoncito el cual aprietas para que salga este ganchito puedas abrirlo y bueno ponérselo a tu pequeño en su estomaguito hay que recalcar que no lo tengo bien cerrado porque bueno les voy a mostrar al momento de cerrar tiene un buen ajuste pero tienes que apretar demasiado fuerte demasiado para poder zafarlo entonces en un principio cuando yo lo abrí la verdad es que me espanté porque creí que el cinturón venía pegado un poco mal pero no tienen que hacer mucha fuerza aquí en este botoncito blanco y jalarlo este del plastiquito de preferencia apóñense un poquito para que no vayan a dañar mucho la parte del cinturón entonces eso considerenlo aquí trae su ganchito este para que se ajuste más más grande más chico dependiendo de el tamaño de cintura de los niños pues irá ajustando entonces este es el cinturón de acuerdo una vez que nosotros ya tenemos nuestro cinturón tenemos nuestras pokebolitas aquí está esta ok como pueden ver así luce la pokebola en esta parte tiene una pequeña apertura que es donde va a meterse el cinturón aquí se van a atorar las pokebolas en el cinturón y entonces la van a poder llevar en su cintura voy a poner un ejemplo tengo aquí mi cinturón lo voy a cerrar que después me cuesta abrirlo un montón y por ejemplo aquí está mi tela que voy a hacer voy a meter mi pokebola con un poquito de presión no es mucha y aquí se va a sostener entonces que si ya llevo aquí mi pokebola bueno adentro le meto mi pokemon y ya la puedo transportar conmigo en la cajita del cinturón nos dice que podemos este tener hasta seis pokebolas puestas aquí tenemos cuatro digo esto va a depender mucho del tamaño de la cintura del niño porque en el caso de mi hijo pues con cuatro ya ya tiene suficiente ya que si tuviera seis bueno no alcanzaría porque las otras le quedarían prácticamente en la espalda entonces considérenlo pero bueno según el empaque puede poner hasta seis pokebolas entonces aquí están las pokebolas así se usan y aquí está el cinturón las pokebolas se abren así de esta manera simplemente se levanta sin hacer presión al principio yo quería apretarle aquí el botón pero no solo se abre se cierra aquí como ya les había dicho viene para meterlo dentro del cinturón pero esta parte también se levanta como se levanta bueno hay dos opciones ya sea que te abras tu pokebola y manualmente la levantes hasta atrás y esto va a atorar para que para que la pokebola ya no cierre para que la puedas poner a lo mejor así no sé de no sé en el cuarto de tu hijo para que se vea el pokemon adentro esa es una opción ahora si la quieres pues simplemente le bajas y ya se cierra normal ahora la otra opción cuál es abres la pokebola hasta atrás miren así se abre la pokebola hasta atrás y miren pueden ver así solito se abre y al momento de bajarla ahí se queda y ahí se queda ahí ya no se puede bajar a menos que la cierres por completo y ahora sí cierra tu pokebola esta se me hace una buena opción porque puedes tener tus pokebones exhibidos ahí en tu cuarto yo de hecho los puse ahí hasta en un mueblecito que tiene y se ven bastante bonitos y entonces así funcionan nuestras pokebolas ahora vamos ya bueno esta es la última se ve están muy bonitas la verdad y ahora sí venimos con los pokemoncitos bueno este cada pokebola que venden como en este caso que yo compré bueno esta yo la compré la pokebola normal y este fue un regalo por día del niño bueno este en este sentido pues cada una trae su pokemon esta traía a este como osito eso creo que se llama bueno no sé o si algo así ya les pondré el nombre y esta traía a este entonces aquí los pones adentro digo está padre porque una vez que está levantado esto pues ya queda así y el pokemon aquí se vería y así sin que se cierre la tapita cada pokebola trae un pokemon si tú quieres conseguir más pokemones originalmente hubieran sido nada más estos tres tienes que comprarlos aparte en este caso yo compré un paquete que se llamaba figuras de batalla de pokemon de por sí bueno aquí les dejo las fotos en pantalla entonces me contenía estos este seis muñequitos de pokemon seis pokemones de que más me importaba era pikachu porque es el que más le gusta a mi hijo entonces aquí están los pokemones que traía este este set que son del mismo tamaño equivalentes para poder guardar en las pokebolas no ahora dependiendo del pokemon si pokemon son muy grandes como por ejemplo este moradito de acá pues puedes llegar a meter quizás hasta este dos pokemones no sé puedes guardarlos ahí no se cierra puedes guardar quizás hasta dos pokemones pero si son un poco más pequeños déjenme buscar porque la verdad no sé como cuál es meter puedes llegar a guardar hasta tres puedes llegar a guardar hasta tres tienes que buscarle eso si este mi niño ha llegado a guardar hasta tres pero la verdad no me he fijado cuáles pokemones son los que ha guardado pero bueno si son muy grandes probablemente no puedas guardar más que dos pero bueno puede llegar a guardar hasta tres creo que ya encontré aquí ya puedes llegar a guardar ya se cierran y están normales ok es como la capacidad de las pokebolas originalmente traen uno pero puedes llegar a guardar dos o hasta tres si es que no son muy grandes de acuerdo ahora si vamos por precios voy a separar de acuerdo vamos a separar vamos a empezar con los seis pokemones con el paquete de seis van dos no me acuerdo este bonito que no me acuerdo su nombre un pikachu este no me acuerdo y este tampoco y vi que si lo conozco ok aquí están estos seis pokemones este set de seis pokemones tiene un costo de entre 500 a 600 pesos dependiendo de dónde lo consigas en mi caso yo encontré estos específicamente en descuento en copel y me salieron en 399 pesos mexicanos o sea 400 pesos pero bueno eso sí dependían de los busques porque en otros lugares están hasta en 650 si no mal recuerdo los llegué a ver entonces bueno busqué bueno es cuestión de buscar ofertas vamos por las pokebolas por separado esta pokebola con este pokemoncito tuvo un costo de 250 pesos mexicanos he visto que el costo en general buscando en internet y así va desde los 200 a los 300 dependiendo yo no sé si de la pokebola quizás el pokemon o hasta la tienda entonces también es cuestión de buscarle está en 250 ahora esta fue un regalo así que desconozco la verdad del precio que haya tenido pero cuando yo fui a comprar esta pokebola vi pokebolas similares no no esta pero vi otras que estaban en 300 entonces digo yo no sé si a lo mejor el tipo de pokebola o el pokemon que traigan cambio el precio entonces puede ser entre 200 a 300 pesos aproximadamente que es como yo las vi va a variar pero vale más o menos como en eso de 250 ahora sí vamos por lo último que vendría siendo estas dos pokebolitas con su pokemon y el cinturón ok aquí quiero decir que hay varios modelos de cinturón no es el único yo pedí este en línea este y bueno originalmente yo había pedido uno que se supone traía Pikachu pero bueno no es seguro en mi caso me entregaron este y bueno son varios modelos ustedes pueden buscar el que más les guste pero si chequen que no se los vayan a cambiar se supone que yo había comprado el de Pikachu pero bueno cuando recogiera este era la única pieza que había así que la verdad no pensé regresarla porque yo sí quería yo sí quería obtener el cinturón entonces no le vi mucho problema porque los pokemones como quieras se pueden comprar pero bueno si hay cinturones para escoger es cuestión de que busquen hay varios modelos y vienen diferentes pokebolas y evidente el pokemon es distinto este set en total tuvo un costo de 558 exactamente o sea 560 pesos he visto o sea en otras tiendas o así en internet pero eso sí no estaban disponibles al menos no de donde yo estoy he visto que están alrededor entre los 550 hasta los 700 o incluso un poco más entonces es cuestión igual de que busquen ofertas no sé si cambio igual por el pokemon las pokebolas pero es como el precio que ronde entre unos 550 a 700 800 pesos este cinturón hay otro modelo que trae una bolsita pero ese en mi caso al menos yo no sé si busqué mal pero la verdad no pude encontrarlo y pues bueno no lo encontré disponible en las tiendas que yo conozco así que no lo pedí pues bueno por eso se quedó solo con el cinturón y ahora sí vamos con el tema de la calidad ok el cinturón la verdad es de muy buena calidad la tela luce muy bonito es resistente está bastante bien elaborado los detalles me gustan la verdad es que perfecto por la parte de los pokemons ok son algo suavecitos un poquito por ejemplo están suavecitos entonces quizás hay que tener cuidado que no se rompan pero pues la verdad la calidad está bastante bien eso sí aquí por ejemplo no me gusta que unos pokemones como en este vienen medio despintados o este venía un poco manchado no se puede ver que a pesar de que lo limpie desde nuevo venía manchado y eso no me gustó en este caso en este no se puede apreciar en la cámara pero tiene el hociquito un poquito despintadito y desde nuevo estaba así este sí se le va a notar pueden ver que la boquita está corrida entonces es como que este son resistentes eso sí el plástico es bueno dependiendo del pokemon por ejemplo este que tiene una partecita delgadita pues son un poquito flexibles pero bueno siempre que les des buen uso y nada brusco van a tener buena resistencia el plástico y el material es bueno pero pues si tienen detallitos en cuestión como de pintura estampado las pokebolas ok en este caso por ejemplo esta pokebola tiene unas imperfecciones en el pintado se puede apreciar mejor aquí pueden ver tiene algunas imperfecciones en el en el pintado también aquí en la parte de la tapita como que eso no sé da la impresión de que está maltratada como que no me termina de gustar que tengan algunas ese acabado igual en esta que ya no es tanto es aquí en la parte de atrás pero pues sí tiene como que ese acabado un poquito desprorijo creo que tanto los pokemon como algunas pokebolas por la parte del estampado miren estas son prácticamente nuevas tienen un día de uso y aquí ya tiene una raya y pues no han sido este aventadas ni mucho menos y mira aquí esta también ya tiene un una raya dura entonces no me gusta que sea tan sensible esta parte creo que sería estampado no me no me agrada no me gustaría que fuera no sé a lo mejor por piezas o que tuviera una mayor durabilidad porque bueno son juguetes al final del día para niños el empaque nos dice que son para niños de cuatro años en adelante y pues son niños que aún suelen manipular las cosas algo brusco por lo que yo considero que deberían tener un poquito más de resistencia ahora en esta pokebola hay veces en cuando las quiero cerrar se abre aquí se vio bien y la estoy apretando aquí ya no se abrió pero ahí se levantó un poquito y no debería de abrirse y eso tampoco me gustó de esta las demás por ejemplo esta si se cierra se abren ay normal pero en este caso esta como que no ya vieron aunque no le apriete simplemente se abre y eso no me agrada y en las otras no pasa se cierran y pues ya ahí está entonces pues esos son los puntos a considerar aunque hablando este de forma general tanto los pokémons como las pokebolas y el cinturón este son de muy buena calidad ay perdón se me está desembocando ok ahí está son de muy buena calidad el precio la verdad es que se me hizo cordial es decir creo que suelen vender cosas mucho más caras y considerando que es pokémon y pues los juguetes y todo esto la verdad es que se me hizo un peso un precio este adecuado para lo que están vendiendo si me gustaría que trabajaran un poquito más los detalles en el sentido de las pinturas y los estampados pero de ahí en fuera la verdad es que yo considero que son este de muy buena calidad buenos productos y muy entretenidos bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo adiós